Listo, bueno ya una vez que escuchamos este video, pues empezamos con el seminario de estudiantes de este día. Bueno es un agrado recibir a Sirio Orozco Fuentes, doctora en física aquí por el posgrado en ciencias físicas de la UNAM y ex estudiante del Instituto de Física, ahora se encuentra haciendo una estancia postdoctoral en la Universidad de Newcastle en el Reino Unido y viene de visita y digo que es un gran gusto porque es la tercera vez que ella nos da un seminario aquí, es la que inició con el seminario de estudiantes, de hecho hace seis años, entonces pues qué bueno que estás por acá, qué bueno que decidiste darnos un seminario, muchas gracias y como pueden ver el título de su plática es Spatial Modeling on the Self-Organization of Human Hembronics Stem Cells Colonies, entonces ya nos hablará más de esto de las colonias de células madre, bueno adelante Sirio. ¿Me escuchan? Sí, ya. Bueno, muchas gracias Antonio por haber aceptado mi autoinvitación. Voy a hablar un poquito de este postdoc que he estado haciendo en Newcastle University. Obtuve una beca con ACID el año pasado y es un proyecto muy interesante porque se trata de... Me imagino que este es el... Se trata de un proyecto de estudiar cómo las células madre embrionarias se organizan para formar colonias en in vitro. Es un proyecto en colaboración con el Instituto de Medicina Genética de la Universidad. Entonces, en esta plática voy a hablar un poquito sobre... Va a ser un poquito más sobre divulgación, tratando de evitar conceptos muy complejos de biología celular, que son en los que me he estado enfocando este primer año, siendo que es una colaboración muy, muy cercana con biólogos y yo... Mi background es físico. Me cuesta un poquito de trabajo empezar y aprender todos estos nuevos términos. Yo nunca llevé una clase de biología celular. Entonces, hay una persona que está llevándome paso a paso para aprender cómo surgen todos estos procesos en las células madres y por qué son importantes, cuál es la química involucrada, diferentes factores que influyen en el comportamiento de las células madres y cómo estas se agregan para formar colonias. Entonces, voy a hablar sobre qué es una célula madre, cuáles son las células madre pluripotentes en humanos. Esta plática va a ser únicamente mención a células madre humanas, que es en lo que se enfocan allá en medicina, en genética y medicina. ¿Por qué son importantes? Me imagino que en las noticias han visto varias aplicaciones de las células madres últimamente. Entonces, después voy a meterme un poquito a cómo se cultivan estas células y cuál es la forma en la que los biólogos caracterizan lo que ellos definen como un estado pluripotente. Hablaré un poquito de factores de transcripción, experimentos que se están haciendo allá, cómo esta pluripotencia se pierde, cuál es el ciclo celular, y los resultados experimentales que obtuvimos el año pasado y cómo en estos momentos estamos trabajando en caracterizar las colonias y algunos otros proyectos que tenemos en los próximos meses. Y esta es la parte por la que estoy trabajando en el postdoc, y cómo modelar estos agregados de células usando métodos computacionales. Entonces, bueno, les mencionaba, estos son mis colaboradores. En Newcastle, mi asesor es Amber Shukroff, de la Escuela de Matemáticas, Estadística y Física. Estas dos doctoras, la profesora Laco y la doctora Neganova, tienen mucho renombre en el área de la biología, porque han trabajado en el ciclo celular de las células madres y tienen muchísimos artículos publicados en el ciclo celular. Y, bueno, estos son colaboradores del grupo de investigación. Y en la UNAM, mi tutor es Rafael Barrio. En el Instituto de Física. Bueno, este es el edificio de la Escuela de Matemáticas, Herschel Building, que está ahí en el centro de la ciudad de Newcastle. Y acá es el Instituto de Genética y Medicina Genética. Está ALAS. El segundo piso está únicamente dedicado a investigación en células madre de todos tipos, desde retina, embrionarias, etcétera. En la parte de arriba son los laboratorios de in vitro, en los que las parejas que están en el sistema de salud británico acuden a tener bebés in vitro. Y, bueno, es un centro de investigación enorme. De este lado está un museo muy bonito, que se llama LIFE. Y tienen exhibiciones muy interesantes cada tanto sobre ciencia y tecnología. Y vale la pena mucho visitar la ciudad. Creo que es una ciudad muy bonita, muy tranquila. Bueno, voy a hablar sobre qué es una célula madre. Bueno, una célula madre se caracteriza por tener dos propiedades. Hay, antes de entrar en detalles, hay varios tipos de células madre. Una de ellas es de las que estoy hablando, que es la Human Embryonic Stem Cells. Ahorita les voy a mencionar de dónde surgen estas células madres embrionarias. El nombre lo dice, por supuesto. Y en el cuerpo adulto, nuestro cuerpo tiene células madre adultas que están continuamente regenerando todos los tejidos de nuestro organismo, la retina, la piel, el revestimiento de los intestinos, del estómago, etc. Tenemos células madre adultas que tienen estas dos propiedades. Entonces, la primera propiedad es self-renew, que significa que se replican a sí mismas. Entonces, las células madre continuamente se están dividiendo. Y tienen la probabilidad de dar lugar a otra célula madre o bien diferenciarse en otro tipo de células, que puede ser tejidos, puede ser ojos, células del ojo, etc. Entonces, esta característica de que la célula madre se convierta, por ejemplo, en una neurona, se llama multipotencia. Entonces, estas son las dos propiedades que deben definir una célula madre. Los biólogos en estos momentos no tienen manera de decir exactamente esta es una célula madre, esta no es una célula madre. Cuando ellos hacen experimentos con célula madre, la única manera de verificar estas dos propiedades es formar algo que se llama teratoma, que es un agregado celular que es como una especie de tumor que puede tener células de piel, células del ojo, células del cabello, etc. Entonces, ellos de esa manera prueban en sus artículos de investigación a que hay una célula madre y trabajen con células madre en estos experimentos. Entonces, esta es la definición formal. Una célula madre es una célula no diferenciada de un organismo multicelular que es capaz de dar lugar a más células madres indefinidamente y que puede formar ciertos tipos de células que surgen por diferenciación. Por ejemplo, aquí puse células de la piel, una neurona y algún otro tipo de célula. Entonces, esa es la definición de célula madre. Entonces, ahora voy a pasar a qué es una célula madre pluripotente humana. Aquí es una definición de pluripotencia. Es la propiedad que una célula madre tiene para dar lugar a diferentes tipos de tejidos. El primer paso en la diferenciación de una célula madre embrionaria o pluripotente humana es convertirse en las tres etapas germinales del humano que son endodermo, mesodermo y ectodermo. Voy a entrar en más detalles después, pero esa es la definición de pluripotencia. Las células madre embrionarias fueron derivadas por primera vez en 1998 por este doctor que se llama James Thompson, que está en la Universidad de Wisconsin. Él fue el primero en obtener células madre embrionarias y obtener unas líneas celulares para hacer investigación. Hay muchos factores éticos que involucran trabajar con células madre embrionarias y de eso voy a hablar un poquito más adelante. Lo curioso es que si ven en el pizarrón, me parece que esta persona ya está trabajando en cosas de entropía y es para donde se están yendo ahorita la investigación de células madres conforme se van diferenciando, cómo medir la entropía, si aumenta la entropía, si la célula madre tiene una menor entropía que una célula diferenciada y eso lo están midiendo con el genoma. Si el genoma cambia, quieren medir todas estas propiedades para determinar qué tanto se están diferenciando. Este es otro tipo de investigación, aunque a mí me apasiona muchísimo porque esto involucra física que aprendemos en la escuela. Por el momento no puedo irme para allá porque mi proyecto es estudiar la organización de colonias de células madre. Bueno, ¿qué es una célula madre embrionaria de un humano? Entonces, empezamos desde lo básico. Tenemos un esperma y un óvulo. Entonces, in vitro tú unes el esperma y el óvulo y formas un cigoto que tiene el material genético de ambos padres. Luego, este cigoto se divide, le dan la típica descarga eléctrica, empieza el proceso de división celular. Después de ocho divisiones surge una estructura que se llama el blastocyst o blastocito. Este blastocito, hay una serie de señales químicas que les dicen a esta célula del exterior, tú vas a hacer placenta y ves aquí la placenta. Este tejido exterior se va a convertir en la placenta del bebé y lo de adentro es lo que va a formar el humano. Entonces, si esto procede naturalmente, lo implantan en una mujer, etcétera, tú obtienes un bebé eventualmente. Sin embargo, los biólogos quitan esta parte interna que se llama inner cell mass, que es la que forma el humano, el embrión, lo extraen con una pipeta y lo ponen dentro de un well, un pozo, y empiezan el cultivo de células madre. Entonces, este proceso se llama el aislamiento de las células madre. Como pueden ver, obviamente hay un gran revuelo en cuestión de si es éticamente plausible hacer esto, o qué estamos haciendo, por qué estamos, sobre todo en Estados Unidos, hay mucha gente muy católica que dice esto es lo que sea. Entonces, curiosamente, los biólogos hallaron una manera de obtener células madre. El gobierno dice, tú no puedes obtener ninguna línea de células madre con dinero del gobierno. Entonces, lo que hacen es, buscan dinero privado y obtienen todo esto en el privado y la investigación de ciencia lo hacen con el dinero del gobierno. Entonces, ya sortearon de alguna manera, pero todavía hay muy pocas maneras de conseguir células madre que tienen diferentes propiedades que les interesan a los biólogos para curar enfermedades, pero se puede comprar un kit de células madre que cuesta alrededor de 25 mil pesos ahorita. Entonces, tú compras un kit, te lo mandan y el biólogo es capaz de quitar esas células madre, reproducirlas indefinidamente y tener células para cultivar y hacer muchos experimentos. Entonces, de aquí surgen las células madre y eso fue lo que hizo el profesor Thompson para derivar la primera cell line. Bueno, entonces, ¿qué es un human embryonic stem cell? Entonces, aquí está el blastocyst. Entonces, esta es la tira que me dice qué tan potentes son las células. Entre más temprana sea la célula después de la unión del óvulo y el espermatozoide, la célula es altamente pluripotente y en este nivel se sitúan las células madre embrionarias y unas nuevas células que los biólogos acaban de inventar que se llaman células madre inducidas, de las que voy a mencionar más adelante. Entonces, estas células madre embrionarias tienen la capacidad de dar lugar a las tres germ layers, que son el endodermo, mesodermo y ectodermo, que son el primer tipo de células en las que las células madre se convierten y que a su vez, las células que ya tienen la característica de ser endodermo se convierten en células del páncreas, de la tiroides, del pulmón. Las del mesodermo solamente pueden convertirse en células del esqueleto, del riñón y son solo ejemplos. Hay más células, obviamente, en el organismo y células de glóbulos rojos y el ectodermo, que son las de la parte exterior de nuestro organismo, que son la piel, también forman las del cerebro. El pigmento de células que generan pigmentos, por ejemplo, la de nuestros ojos o el esmalte de los dientes surge del ectodermo. Entonces, estas células, si tú tienes una célula embrionaria y conoces la química de cómo hacerla, convertirse en lo que sea, puedes obtener cualquiera de estas células. El problema es para un adulto de dónde consigues células embrionarias. Y bueno, tú puedes hacer ciencia con este tipo de células porque puedes. Tienes una célula embrionaria, le pones químicos y puedes obtener células pancreáticas o células. Entonces, la ciencia que se puede hacer es bastante amplia con este tipo de células. Entonces, bueno, en un adulto mucha gente tiene muchas enfermedades. No tenemos acceso a células madre de una persona adulta. Actualmente hay personas que son bastante bendecidas, tienen mucho dinero y pueden pagar 10 mil libras al mes por conservar las células del embrión de sus hijos y de ahí pueden obtener células embrionarias. Pero, esta persona se llama Shinya Yamanaka, hizo algo muy interesante. Estuvo trabajando con células de piel. De alguna manera inyectó en estas células de piel ciertas proteínas que tienen estos nombres raros. A mí me interesan el OCT4, el SOX2 y CEMIC por ahí. Entonces, él con un virus, no sé muy bien, un lentivirus, inyecta estas proteínas a estas células, las tortura de alguna manera y las convierte en células madre nuevamente inducidas. Entonces, en primer lugar, es un avance muy, muy importante en la ciencia porque significa que una vez que esto esté bien hecho, cualquier ser humano adulto puede tener acceso a células madre para regenerar tejidos, sus tejidos, sus órganos que estén fallando. Sin embargo, esto todavía no está aprobado porque están usando virus, no pueden hacer investigación en humanos. Sí están usando virus para convertir, reprogramar estas células. Hay leyes que dicen, si estás usando un virus, no puedes inyectar esto en un humano todavía. Entonces, sí se usan en investigación, en cultivos, sí pueden hacer para medicinas y ver cómo se comportan. Pero todavía no se han usado en humanos. Entonces, el profesor Yamanaka mostró en el 2006 que si introduce estos cuatro genes, que son proteínas, factores de transcripción, hay una overlap entre cómo llamarlos, los biólogos lo pueden llamar de las tres maneras, entre las células madre adulta, las convierte en células madre pluripotentes, células adultas, perdón. Y ganó el premio Nobel por eso en el 2012, junto con Sir John Gordon. La persona que les mostré anteriormente, James Thompson, al mismo tiempo hizo esta reprogramación usando otro tipo de proteínas. Entonces, me parece que solo usó KLF4 y Oxford y dejó fuera estas dos y puso otras dos y obtuvo lo mismo. Pudo reprogramar células adultas en células madre. Entonces, las células madre inducidas tienen la misma propiedad. Tú empiezas desde aquí, te toman una célula de la piel, la torturan y la regresan a una célula madre inducida. Y entonces puedes nuevamente obtener los tres germ liars y obtener cualquier otro tipo de células. Si empezaste con piel, en principio la idea, si te está fallando el páncreas, es reprogramar esta y obtener células del páncreas, que es el objetivo final de esta investigación. Todavía está empezando. Pero, nuestro grupo de investigación tiene acceso a estas células y entonces es bastante interesante porque podemos trabajar también con células madre inducidas. Entonces, ¿por qué son importantes? Bueno, obviamente por todo lo que he dicho, ya se dieron cuenta que es un área de la medicina muy, muy importante y muy emocionante trabajar, puedes estudiar, que es lo que a mí me interesa muchísimo, es cómo el humano se desarrolla en los primeros pasos del embrión. ¿Qué es lo que da lugar a que estas células se diferencien y de pronto tengas un humano al final? O un poquito antes tengas estos tres germ liars, que es cuáles son las señales químicas que se involucran y organizan estas células. Y bueno, en el grupo de investigación además están interesados en el modelado de enfermedades y esto está bastante relacionado con el desarrollo de nuevas medicinas. Entonces, el desarrollo humano temprano pues involucra cómo se forma un embrión desde un huevo fertilizado y todavía es un enigma cómo ocurre la diferenciación en los diferentes tejidos humanos. Aquí pongo el ejemplo de cuál es el proceso que en días aquí de un embrión de ratón y cómo se forma las primeras fases del embrión y en humano. Debido a las cuestiones éticas, los grupos de investigación, no cualquier grupo de investigación tiene acceso a células madre humanas. Únicamente ciertos grupos en UK, Cambridge, Newcastle, probablemente Oxford, tienen acceso. El resto de los humanos mortales tienen que trabajar con ratón. El profesor que lidere el grupo tiene que demostrar una ética profesional intachable, etc. para que el comité le permita trabajar con este tipo de células. Están bastante controladas. Y bueno, entonces, esto es, lo tomé de este paper y no sé por qué se repitió. No importa. Cosas de látex. Bueno, para el modelado de enfermedades y desarrollo de medicinas, pues, esto es básicamente para lo que están usando las células inducidas. Tú tienes un desorden. Por ejemplo, hay personas que tienen cierta mutación y tienen una enfermedad que se llama Diamond Blackfan. Entonces, toman al paciente, tienen tejido de la piel, la reprograman, forman células madre inducidas, las diferenciadas, las diferencian y tienen un modelo de esta anemia. Entonces, en este tejido que forman reprogramando las células, en este tejido pueden introducir medicinas y ver cómo curar a los pacientes. Entonces, esto mejora porque ahora ya no, el investigador ya no tiene que usar ratones para estar haciendo pruebas de medicinas. Ya puede trabajar directamente en un petri dish y ver cómo funciona la medicina en el paciente al que se le va a aplicar la cura, en principio, para el que están trabajando la cura. Entonces, bueno, ¿cuál es el cultivo de las células madre humanas? Entonces, en primera, requiere mucha pasión y requiere que tengas tiempo disponible. No hay sábados y domingos, tienes que estar en el laboratorio porque son células que tienes que estar cuidando diariamente. Son bastante delicadas. Tan solo le subes la temperatura a 40 grados, se mueren. Es de las células más delicadas con las que puedes trabajar. Entonces, tienes que estar en el laboratorio, tienes que tener tiempo, tienes que estar cambiando el passage diario, quitarles el waste, ponerles nuevo nutriente. Y, bueno, entonces, si están contentas, crecen. Si no, se te mueren. Y hicimos hace poquito cuatro experimentos distintos y todas se murieron. Absolutamente todas. Y fue muy triste porque fueron... Para la persona que estuvo haciendo los experimentos, la doctora Neganova, es invertir fines de semana enteros en hacer el experimento. Y en solo 24 horas, todas se levantan y se mueren. Porque no les gustó algo. Entonces, cuando crecen a gusto, se ven así. Estas son aproximadamente 25. Probablemente estas sean 50. Entonces, no sé si alcanzan a ver. Esta es una célula. Este es el núcleo. Una célula. No puso un esquema, pero una célula tiene una especie de esferita, que es el núcleo. Y tiene una especie de sabanita. Esas sabanitas se llaman la melipodias. Entonces, cuando están en aislamiento, la célula camina como si fuera un snail, un caracol. Y se mueve. Tú le tomas fotos cada 15 minutos. Si le tomas fotos cada 5 minutos, se muere, porque detestan el flash, detestan lo que sea que les mande el microscopio. Y a veces usan luz en otros experimentos. Pero cuando están juntas, empiezan a lanzar las melipodias y dicen, mira, aquí hay otra célula. Inmediatamente se pegan como si fueran una atracción muy peculiar. Se pegan y bailan juntas. Se separan tantito y regresan. Se separan, regresan. Y empiezan a dividirse. Son las únicas células de las que yo sé que crecen si están juntas. Si están aisladas, se mueren. Es totalmente lo opuesto a lo que ocurre con las células de la piel. Las células de la piel les gusta tener su propio espacio. Y si las pones muy abarrotadas, muy apelmazadas, se mueren. Las células madre, entre más apelmazadas estén, tienen como una especie de nicho y hay como una especie de cell-to-cell signaling y están a gusto. Entonces, eso hace muy difícil hacer ciencia porque tú quieres saber cómo se comporta una célula aislada para tratar de ver, de diferenciar el movimiento colectivo que ves después. Pero es muy difícil tener experimentos en eso. Perdón. Entonces, estas colonias, creo que aquí dice 50 micras. No alcanzo a ver. Uy, está chiquitito. 50, 100, 100 micras. 100 micras en estas dos. Y estas son colonias más grandes. Lo primero que me hizo notar la bióloga es yo tengo estas células, puedes ver, diferenciar una de otra. Esta es una colonia más grande. Y ves estas cosas en blanco que inicialmente yo creí que era el reflejo. Del microscopio, que es Face Contrast Microscope. Creí que era el reflejo. Y no estoy segura que es. Ella dice que no es el reflejo, que son huecos entre las células. Y conforme las células crecen, estas cosas blanquitas que se ven, si se dan cuenta, empiezan a desaparecer. Y aquí ya no existen. Entonces, ella me dice que conforme la colonia crece, estas células de medios se hacen más chiquitas y dejan de haber espacios entre las células. Entonces, tú tienes aquí muchísimas, muchísimas células. Y en principio, los biólogos, los biólogos te dicen luego que estas son más grandes. Haces la estadística y no hay nada ahí que te diga que las de acá son más grandes que las de medio. Pero ellos tienen su manera de hacer ciencia. ¿No? Y se les respeta. Es muy difícil trabajar en un equipo interdisciplinario porque se requiere de menos de 10 años para entender lo que te están diciendo. Y una vez que ya les entiendes, es como tú tienes tus ideas de física y yo sus ideas de biología y te quejas cómo hacen las cosas y son problemas. Entonces, hay que ser muy políticamente correctos en este tipo de grupo de investigación. Bueno, entonces... ¿Qué tamaño es una célula? 10 micras, más o menos, la longitud del núcleo. Las células, cuando están extendidas, pueden medir 70 micras. Pero la misma célula, pero el núcleo está en medio, lo que extiende es la lamelipodia, que es una especie de sabanita, como una especie de chicle que estira, lo avienta y para detectar hacia dónde moverse. Las lamelipodias son filamentos de actina, es como una especie de tubos que tienen, que mueven. Es muy peculiar. Hay todo un área de la física que estudia la adherencia de las células en este tipo de medios. Y sí, es... Tienen... Esa es la lamelipodia, no sé si le alcanzas a ver aquí una colita. Y hay piquitos, esas se llaman filopodias. Los piquitos tienen como una especie de antena que mide quimiotaxis y dice como para dónde moverse, para dónde puede que haya nutrientes, etc. Son maquinitas muy complejas. Uno querría que son bastante simples, sino son maquinitas muy complejas. Estas son como antenitas, y las estiran, las separan para dar una vuelta, se hacen como... mandan la filopodia. Es muy interesante. Estuvimos haciendo un paper anterior sobre el comportamiento individual de las células. Entonces, bueno, las biólogas... La biología te dice, estas células son células madres, son altamente pluripotentes. Pero, no todas estas células madres tienen el mismo nivel de pluripotencia. Conforme... La idea del biólogo es que todas estas colonias provengan de una única célula madre y dé lugar a toda una colonia y en el mundo ideal sería que ellos cortan aquí y tienen otra colonia que tiene las mismas propiedades que esta. Pero este es un sistema que no se va a comportar de esa manera. Hay interacciones celulares en el momento en el que ellos dejan de mantener el estado de equilibrio inestable en el que las tienen, las células se diferencian. Y... La idea de mi postdoc, la idea de mi... La profesora de genética es que yo les diga cómo mantener un estado pluripotente en esta colonia. Cómo mantener que todas sean exactamente la misma cosa. Eso es imposible. Y no lo digo yo, lo dicen los japoneses. En el momento en el que las células interactúan entre sí, empiezan a mandar señales y se diferencian. ¿Por qué? Porque forman su propio nicho. Los... Hay investigadores en la Universidad de Rice que han demostrado que empiezan a formar aquí en el exterior ectodermo, endodermo, mesodermo y el tejido de la placenta. Y si le ponen dentro de un círculo, se forman patrones muy interesantes y la placenta y le mandan señales y... Las células son... Es un sistema muy inestable. Les voy a explicar más adelante por qué. Voy a tratar de irme rápido. Entonces, ¿qué es pluripotencia y por qué estoy mencionando mucho esta palabra? Pluripotencia existe en un... La pluripotencia existe durante un periodo de tiempo corto en el embrión. Realmente solo dura después de ciento... Cuando el embrión tiene ciento veinte células, todas esas células son pluripotentes. Inmediatamente después la pluripotencia se pierde y ya se empieza a formar el embrión tal cual con sus diferentes tejidos, los tres germ liars que van a dar lugar a los... a la piel, etcétera. Entonces, para mantener la pluripotencia, los biólogos usan factores extrínsecos que vienen del suero que les ponen y feeder cells que a veces las crecen dentro de otro tipo de células. Las pueden crecer en algo que se llama matrigel, que es una especie de gelecito o una especie de fibroblasto, que es otro tipo de célula más grande. Entonces, las que nosotros trabajamos están en un gel que se llama matrigel, pero, ¿qué crees? Tienen suero de puerco. Entonces, ¿cómo vas a controlar un sistema en el que estás metiendo cosas de animales o factores químicos que no sabes cuál es la proporción en la que se distribuyen en el contenedor? Entonces, estos sueros que los biólogos meten sirven para mantener algo que se llaman factores de transcripción, que son genes que controlan la pluripotencia, que son estos cuatro genes que Yamanaka introdujo, son, probablemente hay 200 genes que controlan la pluripotencia. Yamanaka solo usó cuatro y me imagino que ha de haber hecho miles de experimentos de diferentes genes y cuatro le resultaron. Entonces, la idea es que este growth medium alimentan a estos factores de transcripción y de esa forma los biólogos pueden seguir obteniendo más y más células madre. Sin embargo, aunque te dicen que el proceso es indefinido, en realidad no. Después de, creo, 20 pasajes que ellos les llaman que quitan las células, las separan y vuelven a formar colonias, quitan las células, las separan. después de hacer 20 veces esos, las células pierden algo que se llama, tienen algo que se llama cariotipo anómalo, que significa son 46 cromosomas. Bueno, el número de cromosomas es diferente al que tendría el humano. Entonces, cuando ellos analizan el cariotipo ven que el número de cromosomas ya cambió. Entonces, esas células ya se incineran porque ya no sirve. Entonces, uy, entonces, estos factores de transcripción son moléculas que controlan las actividades de los genes y determinan, es un poquito más de biología celular, si este ADN se transcribe en RNA, que a través se transcribe en proteínas y inundan las células y le dicen a las células qué hacer. Y entonces, bueno, activan o reprimen transcripciones de otros genes y, bueno, y determinan si ciertas cosas se activan o no a cierto tiempo. Entonces, esta es la red de, es un circuito, es como un circuito eléctrico. Tú tienes, nosotros hemos trabajado en el Oxford y Nanoc, experimentos con Oxford y Nanoc, pero sin embargo hay aproximadamente 200 factores de transcripción, o sea, esto es solo una extracción de lo que está pasando. Entonces, tienes el Oxford y el Oxford que es, se unen, forman este terodímero que activa el Nanoc o hace que la célula genere Nanoc con el gen, se transcribe en RNA y el RNA en una proteína y esa proteína es el Nanoc. Entonces, hay por aquí otra señal que no saben cuál es, que hace que el Nanoc genere más Nanoc o se reprima. Nanoc genera más Nanoc. Si hay Nanoc hay un circuito de feedback que hace que genere más Nanoc, B hace que diga ya no va a haber más Nanoc, párenle aquí y este Nanoc de alguna manera interactúa de nuevo con estos dos y se forma un circuito en el que Oxford Nanoc Nanoc genera Oxford, etcétera, B reprime Nanoc. En el momento en el que B reprime Nanoc esto deja de funcionar y las células se diferencian y si esto está activo hay células madre, la célula es una célula pluripotente. Entonces, eso es para el ratón, para el mouse probablemente que no sea la misma red regulatoria que esté funcionando en el humano porque hay otros factores además que voy a mencionar más adelante. Entonces, los primeros experimentos que hicieron en el grupo de investigación fueron tienes una colonia entonces estas células de alguna manera tienen un marcador que te permite decir cuánto Oxford hay y cuánto Nanoc hay. Entonces, aquí es esta tinta que se muestra en rojo esto en principio hay un software que usan los biólogos que les dice esto es esto y estos son los niveles de pluripotencia más rojo es más pluripotente y morado es menos pluripotente y este es el nivel de la tinta pero todavía no se ha quitado el ruido yo creo que todavía falta ser como rodear el núcleo celular y solamente trabajar con la intensidad de la tinta en el núcleo celular porque si ven aquí hay un hueco yo no veo células aquí ni aquí y el software está leyendo una célula entonces esto esto todavía está estamos viendo resultados aún con todo este ruido que hay aquí estamos viendo resultados bastante interesantes y esto es parte del trabajo de doctorado de una chica del grupo que se llama Laura y esto es para Ockford nuevamente la tinta se ve en azul y el software en principio debe leer la intensidad de pluripotencia la idea es que tanto Ockford y Nanoc entre más altos estén la célula en principio es más pluripotente no se sabe no tienen idea exactamente porque hay personas que dicen que el Ockford alto y Nanoc bajo te puede decir que ya se está perdiendo la pluripotencia y Ockford y Nanoc altos es altamente pluripotente estamos justo en la línea de la controversia en lo que están haciendo los investigadores actualmente están trabajando con estas tintas y estas colonias y viendo si son células madre o no y tratando de meter un modelo matemático con papers que son contradictorios como referencias entonces estos experimentos de estos empezaron en principio con una célula y se pararon a las 72 horas entonces esta es la configuración final de que inicialmente es una célula se dividió y generó todas estas pero los biólogos no te pueden decir si realmente surgieron de una célula o de dos o de tres ellos no saben porque no tomaron imágenes del principio del experimento pero la chica que está haciendo su doctorado es estadista y ella logra determinar que por ejemplo esta colonia tiene una alta probabilidad de provenir de tres células por el tiempo de división celular de las células madre entonces les había dicho que en colonias cuando están agregadas en colonias las células inmediatamente empiezan a perder la pluripotencia no estoy diciendo que ya están diferenciadas simplemente son menos pluripotentes y estas son células de ratón son más grandes y son más tratables que las humanas entonces miden Ockfor miden nanoc y Ockfor es alto y uniforme y nanoc no nanoc tiene células cuyas muestran menos nanoc otras más nanoc y es bastante heterogéneo entonces ¿qué es exactamente lo que me define la pluripotencia? ¿cuál de estos dos? ellos te dicen los dos pero pues entonces aquí esta es más pluripotente que esta y al rato no necesariamente entonces es es bastante interesante y este nanoc es es muy peculiar porque los las personas que trabajan con mouse han quitado estas tres células tienen alto nanoc voy a trabajar con estas tres células las separo son más grandes son más fáciles de separar las pongo en otro cultivo y ¿qué creen? después de cierto rato forman esto un una parte de la población está en nanoc alto y una parte de la población están regulando no es que puedan controlar cómo se comporta el nanoc y eso tiene que ver con el circuito que está es inestable entonces el log4 se comporta de una manera y el nanoc de otra manera entonces bueno voy a hablar rapidísimo del ciclo celular es bastante interesante porque resulta que las células madre tienen una transición muy peculiar en G1 a S el ciclo celular consiste en cuatro fases el G1 S G2 y la fase mitótica que es la división entonces este ciclo celular está controlado por unas una red de ciclinas y CDKs que controlan la progresión del ciclo a lo largo de las distintas fases y aquí están por ejemplo la ciclina D promueve la progresión en G1 la E con la CDK2 la transición de G1 a S la A etcétera la progresión en S y la transición a G2 y A y CDK2 de G2 a mitosis sin embargo las células del cuerpo humano tienen diferentes ciclos celulares las células del cerebro se ha demostrado que están su ciclo celular es infinito en algunas porque hay partes de células cerebrales que se están dividiendo aunque el ciclo celular es bastante largo de años las células madre embrionarias son de las células que tienen el ciclo celular más rápido que son aproximadamente 16 horas y Irina Negano y Linda Laco demostraron que la fase G1 es particularmente corta y esto es para evitar que las células se expongan a factores de diferenciación o sea en el en el blastocyst las células tratan de evitar en los primeros stages tratan de evitar estos factores de diferenciación por alguna razón y conforme las células se van diferenciando esta fase G1 se incrementa pasa de 3 horas a 8 horas o 10 horas me parece entonces hay una dinámica muy interesante en el ciclo celular de las células madre entonces esta es la parte que estoy trabajando que es un modelo matemático ¿cómo voy a meter este Ockford SOX2 el heterodímero nano etcétera y como hay un feedback loop ¿cómo lo meto a esta ciclina que es la que controla la fase G1 que es cortita debe interactuar con esta ciclina el nano y Neganova demostró que el nano interactúa con esta ciclina D1 porque además la ciclina D son 4 subciclinas y la más importante es la D1 y el nano hace que esta ciclina aumente rapidísimo si el nano no estuviera esta ciclina tendría un periodo más largo el nano que está haciendo que esta ciclina tenga un una pendiente más alta sea mucho más rápida y por lo tanto la G1 es más corta y luego se sale de esta fase este es un modelo del ciclo celular el ciclo celular empieza cuando algo que se llama retinoblastoma se para porque este E2F empieza a decirle ya no necesitamos esto se genera esta otra cosa se activa todo esto es un circuito como un circuito eléctrico luego se genera la red pluripotente el de transcripción pluripotente empieza a afectar las ciclinas y se sigue la progresión celular entonces como ven es un modelo es una red bastante compleja y probablemente se requieran muchísimas ecuaciones matemáticas para describir esto e inicialmente había trabajado en bueno voy a dejarlo para más adelante pero me voy a mover probablemente esté acá había propuesto esto como ciclinas y cómo van cambiando me estoy basando también en papers en los que estudian el ciclo celular y cómo la ciclina D debe ser controlada por el NANOC el NANOC a su vez debe estar controlada por el heterodímero OX4 OX2 luego después de esto cada cosa se va por módulos y va generando la ciclina E la B y los otros factores que se requieren del ciclo celular y debes tener un atractor del ciclo celular tal cual como la ciclina B la ciclina A el NANOC que ataca la ciclina D1 sin embargo para tener esto es un modelo con parámetros que yo puse a mi antojo que puede ser cualquier cosa necesito experimentos que me digan cuánto valen estos parámetros y se supone que ellas hicieron 10 experimentos hace 10 años en las que me dieron varios de estas cosas y a las que me deben la idea es que me den los datos para que yo pueda calcular cuáles son los términos involucrados aquí y poder publicar esto de alguna manera ahorita no se puede publicar porque en el momento en que lo saquen me van a decir pues esta mujer está loca porque cómo va a publicar esto si no tiene una medición biológica que le esté indicando cuánto cuánto valen estos parámetros ¿no? y perdón me regreso entonces dediqué parte de mi último mes antes de vacaciones a rodear el núcleo para hacer mediciones esto lo hice a mano ves el núcleo en la pantalla le pones un círculo afortunadamente en Newcastle tenemos pantallas táctiles entonces nada más con el dedo sacas rapidísimo los datos y puedes decir con ImageJ puedes detectar a partir de las figuras que dibujas el centroide y obtener la tesselación boronoide la colonia que me puede decir de alguna manera cuál es el área promedio en la tesselación boronoide aquí tengo ya el área promedio de las células pero además otras medidas bastante interesantes que me me importan para un modelo computacional hasta ahorita llevo 7 colonias con un número de células la más grande que hice fue de 1000 células y bueno fui bajando hay algunas más chiquitas entonces me está diciendo cuál es el área promedio de cada área nuclear promedio que es más o menos 230 micras cuadradas dependiendo del cambia mucho obviamente estas más pequeñas si das cuenta las colonias tal vez más este no sé hay unas que es chiquita y tienen las células muy apretaditas no sé y bueno el número promedio de vecinos que obtuve por medio de la tesselación boronoide me está diciendo que es 6 más o menos entonces si voy a hacer un modelo computacional que es parte de mi objetivo el modelo computacional debe de alguna manera tener el número promedio de vecinos de 6 y bueno esto es la longitud promedio entre cada vecino tengo una célula a qué distancia están sus vecinos más cercados y es aproximadamente 22 micras 25 micras etcétera entonces esa es una parte de los datos experimentales después tenemos otros experimentos que las personas de Cambridge como nuestros experimentos fallaron horriblemente los de Cambridge se comunicaron entre sí esto nos sirvió los de Cambridge fueron muy amables y nos enviaron cuatro experimentos en los que usan una tinta fluorescente que dice en qué fase del ciclo celular está la célula y este es un video del grupo de investigación de Ludovic Ballier que es la persona que está trabajando en Cambridge déjenme ponérselo lo he perdido aquí está a ver si jala sí probablemente sí abrir ¿se lo abrió? sí entonces aquí pueden ver cómo la colonia va creciendo cómo la célula empieza en rojo y después se transforma en verde y se vuelve transparente tal vez fue más rápido entonces la idea es caracterizar a partir de esto cuánto dura la fase verde y cuánto dura la fase rojo de acuerdo a la posición de la célula en la colonia es bastante trabajo este eso también sería parte de lo que tendría que hacer entonces a partir de eso puedo decir si las células de acá en la colonia en el exterior de la colonia se están dividiendo más o menos rápido las de medio más rápido no sé propiedades la idea es analizar estos cuatro videos y ver qué está pasando parece ser que esta célula grandota que ven acá ya no es célula madre porque es grandota entonces debe ser alguna otra cosa se diferenció sin embargo eso es lo que tenemos y bueno les decía las preguntas es cuánta cuánta cómo se afecta la pluripotencia cuando las colonias crecen que la pluripotencia sabemos que se pierde se va perdiendo conforme la colonia es más grande cuánto dura el ciclo celular si es afecta por las interacciones célula célula y bueno ya les había dicho que para células aisladas se ha demostrado que la duración de la fase G1 es de 3.5 horas y el resto de las fases es 14 horas la idea es detectar si hay cel, cel, signaling efectos colectivos etcétera de estos videos y los experimentos y bueno y esto es otra parte de mi postdoc es hacer un modelo computacional esa es la colaboración con el doctor Barrio de usar una tesselación boronoi para modelar una colonia con proliferación celular regulación del ciclo celular y a la afecta como los factores de transcripción afectan el ciclo celular y efectos elásticos tal vez considerar cell, cell, signal y aquí sistemas apretados que les guste más etcétera no me voy a meter mucho en esto del multiscale modeling hay un término elástico es un sistema no conservativo hay un outer boundary que define la colonia si esto es un video no y esto es lo que he hecho de el modelo computacional no hay conservación celular no hay conservación del área celular aquí necesito nuevamente de experimentos de los biólogos medir cuáles son las fuerzas de adhesión de las células con el substrato para meter eso en mis constantes elásticas y bueno este esto ya se los enseñé y sería todo ¿hay alguna pregunta? ¿tú crees que las las antiquímicas en los diferentes estados del ciclo celular afectan las propiedades elásticas del agua porque eso sería un camino muy fácil para distribuir el espacio yo creo que sí porque si el sí entre más cuando recién se acaban de dividir las células son pequeñas y he estado observando efectos que se ven en materia granular las células pequeñas se tienden a mover entre las células grandotas y eso de alguna manera nos está diciendo que no necesariamente madre e hija están cerca que puede que una vez que se dividen las dos hijas se pueden mover en el agregado e irse a dar a otro lugar y probablemente si estén cambiando las propiedades elásticas de las células tal vez sean más duras no sé muy bien yo me imagino que sí sí porque no todo debe ser de notaxia yo creo que será muy bonito que descubra digamos estas líneas de flujo que dan lugar a final de cuentas al embrión ok sigue la migración celular hacia diferentes lados ok ok que uno de los misterios es la gastururación sí entonces si hay un principio de gastururación simplemente por una fuerza elástica física entonces eso ok sí sí está muy interesante sí gracias una otra pregunta bueno yo tengo una pregunta más como de cosas experimentales y por quizá por lo que con lo que yo pero es cuando haces la o sea tienes tus imágenes y tus videos de de stem cells y entonces estas las veo como que cambian de forma y se se deforman se deforman ¿cómo hacen el tracking de eso? el el microscopio tiene microscopios muy avanzados el microscopio inmediatamente está tomando la imagen en vivo y está tomando una imagen en el rojo entonces tú puedes ver en blanco y negro las células que están mostrando rojo y las células que están mostrando verde entonces tú analizas esas imágenes en blanco y negro con image y les cambias el contraste y puedes usando algoritmos de detección de bordes detectar cuál es el el edge de la célula es bastante truculento entonces usan dos las dos partes el rojo el verde y el el blanco y negro que después sobreponen lo que te estoy mostrando es la superposición de las imágenes que toma el microscopio realmente no se ve así tú tienes una carpeta en la que se ve el gris una carpeta en la que se ve el rojo y una carpeta en la que se ve el verde cuando lo jalas en tu image o el programa que uses lo sobrepones y ya si pero el rojo y el verde es solamente la luz roja y la luz verde o es estas proteínas que son proteínas son proteínas que están iluminando en ese color o sea tú te acercas al microscopio y las puedes ver así en vivo bueno en la pantalla realmente porque esos microscopios están en unas cajas enormes y la temperatura está controlada 38 grados entonces solo puedes ver en la computadora y le picas a una ventana y ves gris rojo y verde o la sobreposición están como floreciendo me imagino que el microscopio detecta esos espectros de emisión sería como las estrellas pero no necesariamente quiere decir que la fluorescencia sea en rojo la fluorescencia tiene su longitud donde la detecta y la puedes poner en roja para distinguirlas sí sí exacto bueno entonces estas proteínas de las que hablaste en lo también te sirven como eso como un etiquetador sí exacto pero no puedes poner fuchi que es el de ciclo celular y oxforo al mismo tiempo el oxforo lo puedes poner bueno ya compras la célula que marque oxforo y este y sí la puedes medir hay nuevas células que están modificadas genéticamente que ya ya no sé que tan si sean realmente células madre pero puedes leer el nivel de oxforo cada 5 minutos en la célula y se llaman mcherry y son bastante caras y y sí puedes ir como viendo cómo cambia el oxforo de acuerdo al ciclo celular entonces ves ves que empieza alto en la primer fase donde está la ciclina D baja y luego hay fases de oxforo y se ve como una superposición con las ciclinas y es bastante interesante porque las personas que hicieron este paper no está publicado está en un bioarque sacaron todos sus datos y entonces tú tienes acceso a los datos y vas viendo que si realmente la célula el oxforo se secreta justo en la parte es alto cuando está de uno entre más pluripotente sea la célula entonces sí sí puedes hacer muchas cosas experimentalmente con las células felicidades porque está muy interesante este sí está muy bonito muchas lágrimas sí gracias nada más una cosa el microscopio que usan es confocado ¿no? ajá es capaz hasta de reconstruir imágenes en 3D y hacer probablemente sí yo creo que sí el problema es que si las torturas demasiado le pones luz por acá luz por acá y luz por acá se van a morir entonces hasta ahorita el microscopio que tenemos en Newcastle falló se descompusieron dos y están esperando al ingeniero de Alemania desde hace 3 meses y no se aparece entonces no tenemos microscopio por el momento Cambridge nos facilitó datos pero si si les pones luz por todos lados se van a morir y ese es el problema que hemos tenido porque le tomamos fotos cada 20 minutos y se murieron no les gustó estar así entonces luego dicen que es culpa del microscopio y es un pleito entre el tipo que controla el microscopio y la bióloga ¿no? entonces sí es son muy delicadas en células de plantas y células de otro tipo tal vez sí puedes ver la estructura 3D pero aquí no no es ¿pero entonces tienen las células las meten en una foto las sacan de ahí? no el microscopio tiene una caja que tiene un nivel de oxígeno y CO2 adecuado y pueden estar ahí creo que máximo 120 horas 5 días y el microscopio controla la temperatura y controla el nivel de oxígeno entonces conforme te va sacando fotos te va diciendo este era el nivel de oxígeno el nivel de CO2 y la temperatura y tú tienes todos esos datos y no las mueves de ahí porque te interesa bueno estudiarlas en todo este tiempo sí es es un microscopio bastante avanzado pero entonces los videos son muy cortitos porque son poquitas imágenes nada más entonces se murieron se murieron a las 24 horas entonces el problema es ¿cómo vas a medir el ciclo celular de una cosa que tiene un ciclo celular de 16 horas si a las 24 horas se te murieron? entonces está bastante delicado es lo que tenemos por el momento y van a meter un proyecto próximamente en el que están pidiendo por M-Cherries y cosas y dos postdocs y tal vez podamos tener acceso a más datos en un futuro el próximo a partir de abril del próximo año sí bueno a lo mejor también técnicas menos invasivas para obtener datos ópticos podrían ser útiles ¿no? no creo me refiero bueno a niveles de un solo fotón y cosas por el estilo ya que pues no sé no creo que se te pueda ver la fluorescencia uno puede obtener información con menos luz y a lo mejor eso sí de hecho me dijeron mientras menos luz tengan mejor pero ahí vas a estar leyendo 3 pixeles sí bueno entonces sí es bastante es bastante delicado son muy 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 chocantes estas células pero sí sí ¿algo más? ¿es porque les llega luz o porque se calientan? porque creo que es porque les llega luz se mueren creo que es eso es básicamente el que están mandándole luz y la idea era que fuera acá cinco minutos pero este tipo de experimentos no las células no 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 les gusta el M-Cherry sí es bastante más tratable pero no tenemos tanto dinero no tenemos dinero para experimentos solo tenemos dinero para es de Colacid sí si Colacid no me va a dar dinero para experimentos creo sí sí bueno pues si no hay más pues muchas gracias a Siria muchas gracias interesante trabajo y pues aquí te esperamos este pronto sí claro ah bueno y te entrego también tu distancia de participación que aún falta completar gracias está muy bonito muchas gracias bueno pues un aplauso entonces sí los esperamos para el seminario de estudiantes del próximo lunes gracias gracias